El dinero no duerme, chico. Acabo de ganar 800.000 en oro en Hong Kong. Lo mandan a mi cuenta contigo. Opera con ello. Más bien, pero tienes que seguir yendo bien. Te he enseñado cómo funciona esto. Se acabó la clase. Señor Gecko, estoy con usted en un 110%. No, 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 no lo entiendes. Quiero que me sorprendas. Asómbrame, dame información. Sácala como quieras, de donde quieras. Eso haya tú. Por lo visto, le tiras los tejos a Darien. Pues aquí tienes información interna. Ese guaperas con el que sale está forrado, pero la aburre mortalmente. Va a alargarle de un momento a otro. Así que no pierdas el primer puesto en la cola. Qué barbaridad. Tendrías que ver esto. Está amaneciendo. Nunca he visto un cuadro que capte la belleza del mar en un momento como este. Voy a hacerte rico, Woodfox. Sí. Para que puedas permitirte una mujer como Darien. Soy tu despertador. A trabajar. No. No. Gracias por ver el video.